No es así. Ahí hay gente que va por diferentes motivos. Por ejemplo, en el caso mío, yo nunca he dependido de la política directamente, o sea, mi economía personal. Pero si tú defiendes algún ideal, ya tú estás en contra o estás a favor. Entonces tenemos que distinguir cuando uno omite una opinión. Por ejemplo, nosotros, en el caso mío personal, que hago opinión en este medio de comunicación, el toque de mediodía, tienen que respetarlo. Por ejemplo, cuando yo hablé de la Junta y dije que la gente está pidiendo la renuncia de los jueces de la Junta, pero están mal, porque no son los jueces de la Junta, son todos los partidos. Usted no puede ir allí y hacerse cómplice porque el PLD gobierno hoy y yo voy a ir como un papagayo a decir que el gobierno está mal. No. Están mal todos los partidos políticos, también la oposición, que ayer, lamentablemente, aquí vi algunas declaraciones de políticos, de candidatos a regidores, principalmente, que estaban allí protestando. Entonces están echando de la culpa al gobierno, eso está mal. Por eso, por eso, es un poco delicado cuando tú vas a esas protestas que no tienen una definición clara. Entonces tú no sabes a quién tú estás defendiendo y a quién tú le estás haciendo el coro. Me explico. Tú no sabes si tú estás defendiendo verdaderamente la democracia. Porque yo voy a bocear de Galillá, me voy a pasar mi tiempo ahí, ok, la democracia. Pero hay otros que van a hacer politiquería. Ah, no, que hay que sacar la Junta. Señores, ustedes han analizado la consecuencia de ahora sacar a esos jueces de la Junta. ¿Cómo se va a conformar? Entonces hay gente que está apostando al caos. Entonces hay que ver quiénes se benefician del caos. Y eso es lo que no podemos llegar. La protesta es excelente. Yo la apoyo a mil por mil. Ahora, los que no me cojan de pendejo a mí, los políticos, porque los políticos agarran, como están organizados estructuralmente, agarran un grupo, ponen ese suete negro, vayan con pancarta, saquen a la Junta, saquen el PLD, ajá. Entonces, ¿a quién le estoy haciendo coro? A propósito de eso, Roberto, hay varios artistas que se han sumado a esta causa, pero también en el caso de Don Miguelo y Secreto, ellos hacen una aclaración que ya en la parte de la farándula la vamos a estar ampliando. Pero Don Miguelo estaba aquí en el parque. No, no. Se ha hecho viral un en vivo de él y Secreto, donde ellos plantean el por qué ellos no se lanzan a las calles. Y que también, por lo mismo que estamos hablando, que muchas veces hacemos la cosa, pero luego eso le genera una consecuencia. Como usted ayer también mencionaba, que a veces hay gente que le da miedo a salir a la calle porque sabe que de una vez le van a enviar impuesto interno. Y en el caso de algunos jóvenes, porque los padres dependen de un trabajo con un cargo político y tienen miedo. Sí, pero a eso, no, porque, por ejemplo, eso una gente no puede escudar. O sea, no, que yo no salgo a protestar porque me quiten el trabajo. No, usted va a salir a protestar porque usted quiere defender su patria. Ahora bien, lo que no podemos es dejarnos utilizar. Y la protesta debe de ser en contra del sistema político, señores. Es que el problema aquí no es de la Junta. El problema de aquí no es del PLD. Si fuera el PRD o el PRM que tuvieran el gobierno, fuera la misma situación. También decir que parte de la democracia es aceptar a las personas que no quieren ser partícipes de las protestas. O sea, la democracia no puede ser beneficiaria a lo que conviene. Santiago Matías, uno de los mayores influencias de la República Dominicana, cogió la presión. Supuestamente, no sé si él fue, pero él anunció que iba. Él no fue, no fue, fue un bultero. Hoy somos esta mente. Es un bultero, es un bultero. Santiago, pues, señores, es un farandulero. Y también se aprovecha, que aquí lo dijimos, de la mente corta de muchas personas que le dan seguimiento. Porque tú te pones a ver a Santiago Matías hablando. Y es lo que se habla de Urbano. Porque no tiene coherencia a lo que él dice. Ah, no, que esto, que lo otro, que patatín, que patatán. Sabemos que él es una de las personas que recibe dinero del gobierno. Lo que pasa es... Con mucha influencia, que no está mal. No está mal. Con esto no estoy criticando. Si Santiago viene un político y dice, mira, necesitamos tu plataforma y te vamos a pagar tanto para que omita opiniones. Amén. Ahora bien, malo están los que le dan seguimiento a Santiago y lo idolatran, como a los políticos. Entonces, si usted va a protestar, atención juventud dominicana, si usted vaya a protestar por la democracia, vaya en contra de todos los partidos. Cuando usted ve a un político, dígale, usted está aquí, usted está protestando porque usted es parte del problema. Todos los políticos, todos, no hay uno que se pueda sacar. Todos, todos. No como uno dice, que no, que en la policía hay policía serio, que lo hay. En la política son todo lo mismo, cortado por la misma tijera. El sistema político de la República Dominicana que está colapsado, está podrido. Entonces, lo que tenemos que tener esperanza es en nuestras autoridades judiciales para comenzar a desentrar esto. Y que el que vaya a entrar a la política sepa que ya hay un pueblo que lo está juzgando. No importa el color de su partido. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Esto es un asunto de yo ir a pararme ahí, a vocear. Ah, que el PLD son corruptos, que el PLD son ladrones. Y venga un jodido político de la oposición a aprovecharse de lo que yo estoy haciendo. No, papá, es que la oposición y el partido gobierno es la misma vaina, es la misma porquería. Eso es lo que yo quiero que la juventud, que felicito y cuente con mi apoyo, salga a las calles a protestar. Pero vamos a protestar por los verdaderos culpables, que son la clase política de hoy. Entonces, atención jóvenes que veo mucho involucrado. Si usted se va a entrar político, entre siendo político serio. Que en esta campaña electoral hay jóvenes que se han involucrado, que van con buenas intenciones y son serios. Pero eso todavía no han llegado, porque hay que demostrarlo. Porque es que todos llegan así, como María Ramos. La gatica María Ramos. La gatica María Ramos. Llegan así toditos. Y de que le dan, ¿por dónde coger? Se corrompera. Ahí hay que demostrar. Demostrarme cuando entra y cuando sale del gobierno. O del puesto que le pongan político. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Y por eso, muchos, quizás, yo no fui porque no tuve el tiempo. No soy dado ahí a ese tipo de movimiento. Pero lo analizo bien, porque no es verdad que yo lo voy a hacer coro a un grupo de políticos para que saquen provecho de mi tiempo. No es así. Entonces, la pancarta debe de ser a los políticos, a todos que expliquen lo que sucedió este pasado domingo.